¡Traicionero! ¡Me perdiste! ¡Ahora llora por mi! ¡Para todos mis amigos! ¡En todo el mundo! ¡Ya tú sabes quién! ¡Tu carismática del amor! ¡Alexandra! Hoy dices que te alejes y que me olvides de ti Dices que ya no mereces, que tu amor me eligió a mí Mi corazón te entregué, no valoraste mi amor Por otra me abandonas, no te importa mi cariño Le dejo a mi corazón, llorando por su amor Yo sé que algún día podré ya olvidarnos En el amor, de las experiencias se aprende ¡Sí o sí! ¡Legendario! José Pilamonga José Pilamonga Con sentimiento y cariño ¿Cómo me duele aceptar que te tengo que olvidar? Fue mi error Fue mi error y yo lo sé Todo por confiar en ti Después de darte mi amor Hoy eres mi enemigo Porque perdí el tiempo Con un amor traicionero Eres un maldico amor Lárgate ya muy lejos Pensando en tu desamor Buscaré otro amor Música ¿Y dónde están los DJs? Más sonados del Ecuador Y del mundo Música Somos siempre más sonados Desde audio, sistema láser Internacional como siempre Música ¿Cómo te voy a querer? Si mi amor no te importó Y si tanto quieres Y te ves ella de mi lado Si mi amor no te interesa No estaré a tu lado Sé que la verdad sí duele Pero a veces es mejor El tiempo ayudará A borrar los recuerdos No vengas por mí a llorar Por tu error real te dejé Música ¿Cómo goza mi gente linda? Música Dago Olívar Chimborazo Tupuragua Cotaparti Pichincha Cuenca Colombia Colombia Venezuela Y los Estados Unidos En la ciudad de los vientos Para Supermono Música Hoy dices que te alejas Y que me olvides de ti Dices que ya no mereces Que tu amor me eligió a mí Mi corazón te entregué No valoraste mi amor Por otra me abandonas No te importa mi cariño Le dejo a mi corazón Llorando por su amor Yo sé que algún día Podré ya olvidarlo Música La vida es aquí Nada dura para siempre Música Eso sí Ahora con más sentimiento Tu carismática del amor ¡Alexandra! Música Como siempre Habla Che de Estudios Ángel Piramunga Música 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 Música